Mis amores, mis amores Mis amores, mis amores Mis amores, mis amores Usavami tu, tu che sei l'unica Mio amore, non lasciarmi da solo In questa notte gelida Per favore, non vedi dentro i miei occhi La tristezza che mi fulmina No scherzare, estoy en el aire abierto y me pierdo Y tú eres la mía ancora Te pregunto, sal en la máquina ¿Cómo hago a respirar? ¿Qué hago de mí, sin ti? Julia, oh mi cara No puedo comer, no dormo en un siglo No me credí, sentí la mia voce E' con questa che ti supplico Tu che sei il mio angelo Non lasciarmi in mano agli avvoltoi Fai quel che vuoi, ma dammi il tuo amore Ma dammi il tuo amore Julia Mia, 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 mia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!